¡Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago! Mi nombre es Marcela y hoy encuentro desde la casa El globo de la ilustradora y escritora argentina y Sol Y este cuento dice así Un día a Camila se le cumplió un deseo Su mamá se convirtió en un globo Y así no gritaba más ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah, piensa Camila Y la busca por todos lados En la lavadora, en los muebles Sale al patio Ay, hay mucho silencio Piensa La verdad es que la mamá de Camila Gritaba mucho Gritaba por todo y a todos Le gritaba al perro Al horno A Camila Y a todo lo que se moviera El martes se infló Se puso colorada Y hasta ahí Era lo de siempre Y de pronto Era un globo Un globo hermoso Rojo Y brillante ¡Pling! Y calladito Camila Camila lo lleva al parque Lo cuida Lo perrito Este globo es mío Y juega con él A los saltos lunares ¡Pling! 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 En el parque Se le acerca una niña Y le dice ¡Qué lindo globo! Y Camila le responde ¡Qué linda mamá! Y cada una se va a su casa Pensando Y bueno A veces No se puede tener todo Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado ¡Chao!